Hola amigos, hola bienvenidos al primer café del día. He perdido unas cuantas ocasiones de aclarar la situación que existe ahora en Telecinco, así que lo voy a hacer ahora y de paso una comparación con lo que pasa en Antena 3. Lo siento por cortar el rollo de los que se alegran tanto que han echado de nuevo a Carlota, pues no es así, os lo dije, es lo que pasa si no seguís mi canal, os lo dije antes de empezar, estaba en el mes de prueba, aquí tenéis el trocito de vídeo y os dejo también el enlace en las pantallas finales. Un mes, grabar lo que tenía que grabar para cuatro programas y después los consiguientes debates en plató, nada que ella no pueda hacer. Tenía un mes para blanquear la imagen. Una diferencia bastante grande entre decir, el programa no ha funcionado y lo han quitado, y la variante correcta, a Carlota Corredera se le ha dado un mes para hacer lo imposible, blanquear su imagen, ser querida y aceptada por el público, y esto lo sabíamos todos, ella incluso, que no podía pasar. Antes de que caiga en el olvido, hemos tenido la ocasión de ver de nuevo a esta persona actuando en una situación como el fallecimiento del presunto hijo del rey emérito, Albert Solá. Mira que lo dije en un tuit, esta historia da vía una teoría conspirativa imposible que no salga algo. Y salió Carlota Corredera, tuvo que insinuar, que jugar con la teoría que algo raro pasaba con la muerte de este señor. Sabía que era falso, claro que sí. Conocían la verdadera razón de la muerte, pero porque iban a tener algún escrúpulo en jugar con esto. Hablamos de una persona que cuando se decidió hacerse una liposucción, dijo, ¿por qué no aprovechar la ocasión y escribir un libro sobre adelgazar y jugar con las ilusiones de miles de gordos que me van a comprar el libro y van a creer que funciona? No sé si Carlota Corredera volverá de nuevo en la pantalla o no, y ni me importa. Y os enteraréis en este video por qué no importa. El segundo batacazo muy previsible, el de la novela Café con Aroma de Mujer, solamente para ellos no es obvio que repetir la receta de comprar un éxito de Netflix no les iba a llevar a ninguna parte. Parece que Mediaset funciona según la regla. Tropezad cuántas veces más podéis con la misma piedra. Mirad esto, dos mentes, valen más que una. Un depretador exitoso necesita otro punto de vista a veces. Hay empresas serias como Unicorn que luchan por la audiencia de verdad y que se proponen traer gente interesante. Ana Rosa iba a por Ester Doña que llegó a ser colaboradora de Son Soles Onega. ¿Cómo están ahora las cosas? El cuadro representativo de las dos televisiones en comparativa es el siguiente. Antena 3 tiene a la ex marquesa, a la viuda del marqués. Telecinco se ha quedado con la duquesa. Tengo que contaros una cosita. En los tiempos que investigaba las redes para intentar entender qué patrañas tejía la llamada Patricia Donoso, hemos disfrutado debatiendo algo que ella había escrito en su Instagram. La caligrafía rarilla me lo hacía bastante difícil. La señora había escrito en inglés que era duchess, lo que significa holandesa. No me pegaba nada con las historias que contaba. Y es verdad que me planteé que lo había escrito por error. Voy a poner duchess, duquesa, por quién sabe qué razón delirante. Pero mira, que salió el gordo. La señora de verdad presume de ser duquesa. De haber comprado el título. Últimamente Donoso ha corregido su Instagram. Ha quitado el apellido del marido tan exitoso que había trabajado con Trump. Ese marido de currículum falso como ella. Donoso ha quitado la palabra duchess y anuncia su página web. He entrado lleno de curiosidad. Es esta. La página de Donoso nos enseña cómo a los niños de 4 años saludar en todos los idiomas. Supongo que será una clase obligatoria en primero de estafadores. Vamos a intentar pensar un poquito. Una gay. Así, pensemos. Una gay. Por un lado, gente como Mar Flores, como Ester Doña. Por el otro, Patricia Donoso. La que te ve a elegir no soy yo. El público tiene que hacerlo. Dos menús bien distintos. Teóricamente, la duquesa de Friquilandia podía tener su punto de gracia si su presencia en Telecinco no tendría que ver con desprestigiar gravemente al señor Ortega Cano. Yo entiendo que el pijerillo y las entrevistas blancas no son para todo el mundo. Pero aquí ya no se trata de un desfile de gente graciosa con sus ocurrencias. Ni Carlota Corretera ha llegado donde ha llegado a lo largo de los años siendo buena persona y honesta. Ni Patricia Donoso ha sido invitada por Telecinco porque tenía algún tipo de credibilidad. Si no exactamente, por ser una estafadora, necesitaban a alguien que se preste al juego. Tenían sus frikis en contra de Antonio David Flores. Necesitaban a alguien que se metiera con Ortega Cano. Y no se trata de alguien que tuviera credibilidad, sino de alguien fácil de vender al nivel de audiencia que tienen ahora mismo. No se están engañando. Saben exactamente cuánta gente les ve. Saben que se acabó. Y lo saben desde hace tiempo. ¿Os acordáis cuando estaba yo gritando al principio del año que Sálvame ha muerto? Bueno, no es que celebraba yo demasiado pronto. Es que se me había olvidado de la agonía. Que puede ser larga. Pero que Sálvame estaba en las últimas, se sabía desde entonces. Si os interesa, ya haré un video especial para esto. Pero por ahora quiero dejar claro que aquí elegimos no entre una tele blanca y pija y una tele carnívora. Elegimos entre una tele que mira hacia el futuro y una televisión que está en las últimas. Así como la hemos conocido. Y este cambio no es ningún secreto desde hace ya años. Si preferimos creer que Telecinco se va al traste por culpa de Corredera y Jorge Javier y los demás, pues vale. Pero no es para nada así. No os dejéis engañar por la ceremonia de la confusión. Ya me pondré con el siguiente café del día. No os olvidéis dar like y suscribiros para darme un empujoncito. Besos y vuelvo con un café calentito dentro de nada.